Madrid Games Week 2015 abre sus puertas un año más para enseñar a los asistentes todas las novedades sobre un sector cada vez más en auge, el de los videojuegos. Desarrolladores, estudiantes y empresas relacionadas se acercaron a este primer día para conocer qué se está haciendo y compartir conocimientos. Nos gustan muchísimo los videojuegos a nosotros tres y nos hemos venido hace poco aquí a estudiar y hemos dicho pues vamos a pasarnos a ver cómo es y está muy bien. La verdad ahora mismo estamos mirando escuelas para estudiar videojuegos, animación, ilustración, lo que sea en general. A mí me gusta mucho la informática y aprender a diseñar videojuegos puede ser divertido la verdad. En esta gran feria no solo las empresas enseñan lo mejor sino también las escuelas encargadas de formar profesionales con la tecnología más puntera para enseñarles cómo conseguir oportunidades de trabajo dentro de la gran industria del videojuego. Ejemplo de ello es CICE, la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías que se presenta enseñando a los instructores que imparten los cursos y los pone a disposición de todos los asistentes que estén interesados a través de talleres. Yo he hecho en concreto el modelado de entornos, después tengo un máster, una clase taller de animación y tengo otra de integración en motor. Tras la masterclass del instructor de la Escuela Rubén Soriano preguntamos a los interesados qué les parece la propuesta. Nos ha gustado mucho, encontramos interesante añadir un poco más los conocimientos que a lo que ya tenemos y bueno, siempre está bien aprender algo más. Nos han estado comentando un poco cómo sería el proceso que usan en videojuegos. Ahora va a hacer otra masterclass y volveremos a venir porque explica muy bien y nos interesa bastante lo que está explicando. Para en una hora contar lo que es un proceso que lleva años para tener un resultado, me parece que lo ha hecho bastante bien. CICE, escuela puntera dentro del sector de los videojuegos, asiste a esta cita con importantes ventajas para aquellos que se lancen a este mercado. Si queréis información adicional solo tenéis que buscarnos en el pabellón número 10 de IFEMA. Nos vemos mañana.